Si Omar Castro se une al reclamo de la patria grande, la presidenta hondureña ha decidido sumarse al pedido de varios mandatarios latinoamericanos de no excluir a ningún país del continente en la cumbre de las Américas, auspiciada por Washington. Golpe fuerte a Biden, con las declaraciones de Castro, otra voz se hace escuchar ante la potencia y la mentalidad imperialista de Washington, que quiere someter a la región a sus caprichos, pero ha terminado en ridículo por la unión de los pueblos latinoamericanos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se ha puesto firme contra Biden y ha rechazado la exclusión de naciones en la cumbre de las Américas a celebrarse el próximo mes en Los Ángeles, California. La presidenta se refirió a la infame decisión de Washington que ha señalado que no enviará invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si no estamos todas las naciones, no es la cumbre de las Américas, así declaró la mandataria. Con esta llamada, la presidenta se estaría sumando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que manifestó que no asistiría si el gobierno de la Casa Blanca no invitaba a todos los países americanos. El mandatario boliviano, Luis Alberto Arce, también se sumó a este pedido. Asimismo, los gobiernos de Chile y Guatemala evalúan si sus presidentes asistirán. Y esto preocupa a Biden, porque si persiste la marginación, cada vez más jefes de Estado desistirán de la reunión. Asimismo, han rechazado las exclusiones los gobiernos de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, que han ratificado el apoyo de los países de la Comunidad del Caribe a una cumbre sin hacer de lado a ninguna nación. Otro posible país que desista de participar es Brasil, puesto que su mandatario, Jair Bolsonaro, ha informado esa decisión a sus asesores, aunque las razones de Bolsonaro son distintas, puesto que él admira al expresidente Donald Trump y tardó en reconocer la victoria de Joe Biden. El primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó como arrogancia imperialista la decisión de la potencia del norte de excluir a su país de la cumbre y señaló que a Washington no le gusta escuchar sus verdades. Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió a Washington que invite a todos los países de América Latina a la cumbre, sin embargo, también dijo que él tenía pensado asistir. Por otro lado, el gobierno de China también se pronunció al respecto y dijo que el encuentro no puede simplemente aplicar los estándares estadounidenses o servir a sus propios intereses, y llamó al país anfitrión a respetar la soberanía y dignidad de los países latinoamericanos. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, abogó por la participación de todos los países de la región latinoamericana y por el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Asimismo, el vocero instó al gobierno estadounidense a abandonar políticas propias de la doctrina Monroe y afirmó que Washington no solo tiene desarrollo y prosperidad sin beneficiar a América Latina, sino que ha explotado al subcontinente. Zhao Lijian señaló que el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones indiscriminadas, ha exportado la inflación, ha promovido la interferencia política y la subversión, así como el asesinato de líderes y hasta la agresión armada. De igual forma, el portavoz ministerial instó al gobierno estadounidense a abandonar la arcaica percepción de América Latina como su patio trasero, puesto que los pueblos de la patria grande no se iban a dejar someter. Asimismo, respaldó la posición del presidente mexicano, quien señaló que no asistirá a la cumbre, sino que enviará al ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, en caso de que Washington excluya alguna nación del continente americano. Como se recuerda, el subsecretario de Estado de Washington, Brian Nichols, anunció de manera oficial la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la novena cumbre de las Américas, ignorando el principio de autodeterminación planteado en la Carta de las Naciones Unidas. A partir de esa decisión, los gobiernos de la patria grande han demostrado una vez más que las épocas han cambiado y el continente latinoamericano ya no será visto como un área de influencia imperialista por la potencia del norte. El grupo de prueba también expresó a través de un comunicado oficial su respaldo a la petición emitida por la comunidad del Caribe, CARICOM, de que Venezuela, Cuba y Nicaragua asistieran a la cumbre de las Américas. Dicho organismo calificó de digna la postura de la comunidad caribeña expresada por el embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, sobre la participación de los integrantes de la comunidad. El manifiesto expresó que en momentos de dificultades políticas internacionales, a raíz de la crisis europea y con la búsqueda de caminos de cooperación internacional para superar el profundo impacto social que produjo la pandemia, no tiene ningún sentido dejar por fuera países que están viendo y sufriendo esta realidad. Asimismo, el grupo de prueba exhortó a los países de la región, gobernados por proyectos progresistas, a coincidir en el gesto de solidaridad expresado por los países del Caribe, demostrando su postura antiimperialista. No queremos la división de Latinoamérica y el Caribe, ni mucho menos que ésta se protocolice en una cumbre selectiva manejada por Washington. Así fue como lo señaló la confederación en su carta oficial promoviendo la unión latinoamericana. El embajador de Antigua y Barbuda en Washington, precisó la semana pasada que los países de la CARICOM considerarían ausentarse de la cumbre de las Américas si Cuba, Venezuela y Nicaragua no participan. Asimismo, delegados de 60 países y 219 organizaciones internacionales manifestaron su apoyo al pueblo cubano por la exclusión de Washington y se llevó a cabo un encuentro internacional de solidaridad con Cuba con la presencia del presidente Miguel Díaz Canel. Los asistentes conversaron sobre la unidad en la diversidad de la lucha antiimperialista en el mundo, el derecho de los pueblos a la vida y la defensa de las causas justas que no son respetadas por la mentalidad prepotente de la Casa Blanca. Es momento de la unión de los pueblos de la patria grande.